Es especial porque estamos justamente en el Teatro de los Seleccionos de Triana, un lugar muy conocido también de nuestro trayecto amigo Luis Guerra Bernal, que es el presidente de la Naquía del Pinsapo y del Pinsapo también. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, bien, aquí andamos. Hoy es un día solidario porque se va a hacer este festival en pro de la niña Alexandra, que es una niña de un año que tiene un problema de hipertensión pulmonar, y entonces a través de Fran Rabadán y una serie de amigos y sobre todo artistas, desinteresadamente se han propuesto que lleguemos a buen fin y que consigamos una recaudación. Pero la Naquía del Pinsapo siempre, y el Anaquel concretamente, con la idea de que siempre libros por alimento en este caso, son libros por alimentos del alma porque se los vamos a regalar, ¿qué? Les vamos a regalar unos cuentos que traemos ahí preparados para que el abuelo sea el que se los lea y que bueno, por lo menos esté entretenida durante su convalescencia. Luis, preguntarte, ¿qué actividades son las que tiene el Anaquel del Pinsapo en este mes de mayo y qué queda? Bueno, pues en este mayo hay varias actividades, entre ellas la primera y la más inmediata que tenemos es el punto de lectura en el Parque de María Luisa, sábado y domingo. Luego tenemos también en la Alameda, este domingo, abierto una... en el Sojo de la Alameda tenemos abierto una carpa donde cambiamos libros por alimentos para llevarlos a las personas necesitadas y luego tenemos también una visita planteada a la iglesia de San Hermenegildo y a final de mes pues tenemos también, a final de mes no, primero antes tenemos también una visita infantil al Parque María Luisa, que será el domingo próximo, este que viene no, el siguiente. Y bueno, siempre estamos embarcados con algunas cosas, también el Pinsapo, la Asociación Cultural Pinsapo, el día 28, pues en el ático de la Seta, en la Plaza de la Encarnación, pues vamos a celebrar un acto de convivencia, un almuerzo de convivencia y la entrega del quinto galardón de Pinsapo de Plata. ¿Le corresponde este año a quién? Pues este año se lo vamos a otorgar al excelentísimo señor doctor Don Alberto Máximo Pérez Calero, que además es el presidente del Ateneo de Sevilla. Y académico por más cualidades. Y además de eso, también estáis pendientes de una firma de colaboración con una de las grandes empresas multinacionales del empleo y de sobre todo solidarios, que es Clese. Pues sí, estamos en puerta con ello. El único problema que hemos tenido es, por parte mía, que estoy convaleciente todavía de una intervención quirúrgica, gracias a Dios, voy para adelante y voy bien poco a poco, pero en esta semana que viene vamos a contactar con ellos de nuevo para retomar este asunto que puede reportarnos tanto a ellos como a nosotros y a Sevilla, sobre todo, pues grandes y pingües de beneficio. Bueno, pues en nombre de la asociación y la fundación que está ahora mismo dirigiendo este acto, que es para Alexandra y 13.000 niños más que tienen el mismo problema, darte la gracia por ese acto tan solidario y tan entrañable de esos cuentos que van a llegar a la voz del abuelo para que su nieta los pueda escuchar con el mejor sonido de la solidaridad que se llama Anáquer del Pinsapo. Y también para que le llegue al alma, porque son unos cuentos muy bonitos. Muchas gracias Luis. Gracias a ti.